¡Arriba! 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 ¡Vamos señores! ¡Es muy bueno! ¡Arriba! ¡Hola! ¡No me parece que es el Señor! ¡Ay! ¡Y esperanza! ¡Ah! Amacadena, Rosa de Mayo, hoy abril ¡Arriba con ella! ¡Vamos arriba con ella! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¿Viste todo esto? ¡Qué bonito para ella! ¡Aplausos! ¡Vamos y otro poquito con el señor, mi hermano! ¡Dos por igual, valiente! ¡Aplausos! ¡Vamos arriba con ella! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!